Reunidos en el Foro Mundial de la Ciencia en Budapest, científicos de todo el mundo han otorgado el Premio Kalinga de la UNESCO, el galardón más importante a nivel mundial en popularización de la ciencia, al profesor Diego Golombek, en reconocimiento por su incansable contribución a la educación y la comunicación de la ciencia y su notable trabajo en el desarrollo del primer Centro Cultural de la Ciencia en Argentina. La percepción del cerebro, incluso de la música, es buscar significados aún donde no lo salen. Para nosotros, nuestro querido Doctor G. Felicitaciones.